Me conocí, no sé cómo y a qué fecha corresponde Me conocí, no sé cómo y a qué fecha corresponde Pero sentí uno sé qué que me llevó a no ser dos Yo no sé qué me habré dicho ni qué me habrás entendido Yo no sé qué me habré dicho ni qué me habrás entendido Pero creo que te enojaste, yo no sé por qué volví Yo no sé con qué persona te encontré, no sé qué día Yo no sé con qué persona te encontré, no sé qué día Que no sé cómo no he vuelto sabiendo que no era así Yo no sé por qué razón me tocó, no sé qué suerte Yo no sé por qué razón me tocó, no sé qué suerte Que sin saber si me quiere nadie, no sé qué por verte Cómo no sería mi pena que me fui a no sé qué parte Cómo no sería mi pena que me fui a no sé qué parte A ver, no sé hasta qué hora, no sé cómo olvidarte Cómo no sería mi pena que me fui a no ser